No! Toda la noche Toda la noche en vela porque el señor no llega a dormir vieja vieja te quiero confesar algo vieja perdóname perdóname no haber llegado a noche a dormir y que yo fuera el santo cachón perdóname es que te quiero decir algo muy importante que cosa me quieres decir mi hijo pobre desgraciado es que anoche anoche me quedé con mi comadre con tu comadre y me quitó la quincena me quitó la quincena con mi comadre? si vieja y te quitó la quincena? si vieja madre mala pues no te preocupes viejo no te preocupes me quitó la quincena me quitó la quincena pues te estoy diciendo que no te preocupes porque anoche vino el compadre ah vino mi compadre que huele y ese en inglés taca taca en japonés y no tan solo le quité su quincena sino recuperé la tuya eso la quincena toma lalanda a a